Advertencia a la siguiente creepypasta, no trata de intimidar a la banda mencionada, esta historia barra leyenda es completamente real. Prólogo. Todos conocemos a la banda Gorilas, creada por Damon Albarn, y Jami Eulet. Pero nunca supieron la existencia de estas canciones que fueron excluidas de los álbumes oficiales, y solo una pudo salir a la luz. Gorilas. Los tracks que nunca salieron a la luz. Hacía mucho tiempo que había salido este track raro de Gorilas, y recientemente se había puesto de moda. Supe de Routine como un track cuya autoría no era de Gorilas, ni siquiera de Damon Albarn, sino una simple colaboración, y la autoría le correspondía al DJ Kid Koala. El track destaca por ser algo raro, sobre todo porque da en ciertas tonadas la sensación de un mensaje subliminal escondido aunque no haya nada. Las teorías del track decían que Routine sería una idea para colaboración del disco homónimo de Gorilas, pero que al final fue excluido hasta como lado B, y que hasta el 2006, Kid Koala conservó en secreto. Pero lo que poca gente sabe, o bien, nadie más que Damon, Jamie y Kid Koala, es que este no era el único track olvidado por la banda virtual. Existen otros dos tracks que fueron excluidos de los discos oficiales de Gorilas, sin embargo, a pesar de que ni siquiera fueron terminados o masterizados, constaban de un video que igualmente no fue pulido, daba más aires de amateur. El primer track se llama Sad Limón. La tonada era una mezcla auditivamente terrible, aunque bien acomodada, esto debido a que no se hicieron los arreglos adecuados, como si fuera hecho a contrarreloj. El video en su totalidad, duraba alrededor de 14 minutos, sin embargo la música se detenía estrepitosamente hasta el minuto 3. El video constaba de una grabación hecha de forma muy amateur, la cual mostraba a una mujer joven, embarazada y rodeada de varios niños, sus hijos. En el transcurso de los 14 minutos de video, se repasa el asesinato de la mujer y cada uno de sus hijos, en total 10. La tonada era muy elaborada, sin embargo triste, y la voz mal ecualizada, lo poco que se llega a entender en el depresivo canto de Alvarn, es la historia de la mujer, y su inquietante final. Fue incendiada en una plaza pública después de ser violada y presenciar el abuso de sus hijos mayores. El segundo track se llama Angover. Su video fue un poco más elaborado, en animaciones, aunque más de la mitad estática y sin fluidez en los movimientos, de los integrantes de la banda, sin embargo dichas animaciones eran, perturbadoras. Parecía un filme gringcore de mala calidad. La música no ayudaba en nada, pues nuevamente con terribles ecualizaciones. Los instrumentos sonaban algunos estrepitosos, y ocultaban otros al fondo que con trabajo se apreciaban. El video en sí era una especie de animación casi pornográfica y violenta, en la cual participaban todos los personajes de la banda, principalmente Murdoch y 2D. La lírica era más bien la lectura pausada de un poema en un tono de voz muy grave y lúgubre. Después de escucharla atentamente, noté que era Janie quien recitaba el poema. Había conseguido los archivos gracias a una cadena viatorrente en una página que en un parecer se veía de poco fiar, pero no perdía nada intentando. Descargué los archivos, los cuales aparecían en una carpeta que tenía ese símbolo de candado, que aparece cuando los archivos son temporales. Así fue como vi los videos y escuché los tracks. Decidí volver a la página de la que había descargado los tracks. Nadie había comentado. Así que opté por enviarle el link a un amigo cercano. Pero no pudo descargarlo, a pesar de que era un link de torrent. No me lo explicaba, por lo que intenté subir al torrent, sin embargo hubieron dos problemas. El primero fue que el archivo no se podía crear. Harta de los intentos fallidos, reinicié la computadora, solo para descubrir que los archivos se habían borrado. Al día siguiente en mi correo, llegó un link sospechoso. Era simplemente una dirección IP, y por más que analicé el link y el mensaje, no mostraba amenaza alguna. Accedí y me topé con una página de información sobre ambas pistas. La mujer del primer video, la que había sido quemada viva junto con sus hijos, era una tailandesa llamada Yalita Wisekayu, la cual fue asesinada en la plaza pública sin alguna razón aparente. De los siete hijos que tuvo, cuatro fueron productos de violación. La utilización de la grabación para el video, supuestamente, fue idea enteramente de Dagnon. El segundo video, el de las animaciones eróticas, fue trabajado igualmente por Jami en su totalidad. La idea fue concebida principalmente como una broma, la cual el dibujante se fue tomando más en serio cada vez, hasta dar con ese perturbador resultado. Entre él y Dagnon compusieron el poema que recita de fondo, y para seguir con la broma lo hizo de esa forma tan lugubre. Cuando escucharon los primeros samples, sin editar, y al verlos unidos de forma experimental con los videos, se sintieron de algún modo avergonzados de sus creaciones, por lo cual decidieron guardarlas en un disco duro, en una carpeta oculta. En dicho disco duro, poco tiempo después sería guardada la primer pista de rutin, la cual permaneció bajo el poder de Kid Koala, quien rescató dicha pista y la presentó en un concierto en 2006. La forma en la que Sam Limon y Angover vieron la luz son desconocidas. ¿Quieres escuchar la canción? El link está abajo, en la descripción, gracias. Gracias.